Hola, bienvenidos a este video haul. Aquí les voy a mostrar las reseñas de los últimos productos que he adquirido. Son productos variados y bien, vamos a comenzar. Y voy a comenzar con este tinte que se utiliza junto a la base para aclarar el color. El año pasado adquirí la base Pro Longwear de la marca MAC. Y aunque me probé la base antes de comprarla junto con la asesora que te indica cuál sería para ti la mejor, pues me di cuenta muy tarde que esta base tiende a ser muy naranja. Y utilizando una gota de este tinte para la base puedo aclarar el color y hacerlo más parecido al color que deseo. Todos los nombres de los productos mencionados en el video estarán listados en la cajita de descripción. También adquirí la esponja para el rostro de la marca Real Techniques. La esponja tiene una forma muy particular e indican que la zona central es para difuminar la base, la zona que termina plana es para difuminar el contorno y la zona o la terminación en punta es para difuminar el corrector. Había escuchado bastante acerca de esta esponjita pero aquí en Alemania no era tan fácil de conseguirla hasta hace poco que en la droguería DM la pude adquirir. Me parece una buena esponja y me gusta más el acabado que deja en el rostro cuando la esponja no está tan húmeda. Y continúo con esta loción corporal de la marca Bebe que además de oler muy bien hidrata bastante y se absorbe muy rápido. El siguiente producto son estas toallitas húmedas de la marca Nivea. Estas toallitas se caracterizan porque además de limpiar la piel la cuidan y tiene el olor característico a las cremas de Nivea. Y aunque promete que puede quitar también el maquillaje a prueba de agua no me parece que cumple con esta promesa. También adquirí esta crema limpiadora facial de la marca Nivea. Este producto creo que le vendría mucho mejor a las personas con piel seca o con piel deshidratada. Para las personas con piel grasa o piel con acné no creo que sería conveniente. Y continuando con la marca Nivea adquirí esta rasuradora de 5 cuchillas. Actualmente en Alemania está la tendencia o la moda de estas rasuradoras que se pueden mover o que se les hace mucho más fácil para rasurar. Personalmente encuentro muy bien esta rasuradora de Nivea porque me hace más fácil rasurarme sobre todo la zona de las rodillas que no sé porque siempre tengo dificultades para rasurarlas. También adquirí la nueva rasuradora de la marca Wilkinson llamada Hydro Silk. Que también cuenta con 5 cuchillas la cual la hace también rápida para rasurar. Pero al solo poder moverse hacia dos direcciones no la hace tan cómoda para ser utilizada. También empecé a utilizar estos esmaltes de la marca Sally Hansen que prometen tener una duración de 14 días. Ellos prometen dejar en tus uñas un efecto gel sin utilizar lámpara. También indican que solo se debe utilizar dos capas del esmalte con color y una del top coat. Sin necesidad de utilizar al principio de una base. Y quise probar estos esmaltes de la siguiente manera. En la mano izquierda decidí utilizar solo el esmalte con el top coat de Sally Hansen. Y en la mano derecha utilicé primero la base para uñas de la marca Essence. Y este fue el resultado. Al principio las uñas se veían completamente igual. Así se veían mis uñas después de los 8 días. Y debo decir que mis uñas se veían como recién pintadas. Tampoco vi alguna diferencia entre mi mano derecha y mi izquierda. Y aunque dicen que el esmalte dura por 14 días así se pueden ver mis uñas después de las 2 semanas. Y no me van a creer pero esperé hasta las 3 semanas así se ven mis uñas. Las uñas de la izquierda se veían iguales a las uñas de la derecha donde recuerden utilicé la base de la marca Essence. Y por los resultados estos esmaltes están recomendadísimos. Además desde el principio me gustaron porque se secaron muy rápido. Y pasando a los productos para el cabello compra este fluido contra la picazón que se pone en el cuero cabelludo. No sé si es por los cambios en la temperatura o qué pero hace poco tenía dos rojeces en el cuero cabelludo y utilizando este producto desaparecieron. Se utiliza para calmar la zona en el cuero cabelludo seco y lo adquirí en el DM. Y esta es la primera vez que utilizo una línea completa para el cuidado del cabello de la marca L'Oreal de la línea Elvital. Y empiezo con esta mascarilla de arcilla que se utiliza antes de utilizar el shampoo. Esta línea de Elvital llamada Tonerde es para aquellas personas que tienen las raíces grasas o el cuero cabelludo graso y el resto del cabello seco. Y antes de continuar con el video quiero mandarle un saludo muy especial a Alejandra Calixto. El producto se utiliza antes del shampoo y se deja por unos minutos. En un video anterior les comenté que estaba muy contenta con un producto para el cabello porque este ya no me genera o me ayuda contra la caspa y bueno es este producto. Como les comenté antes dejo esta mascarilla sobre mi cabello por unos minutos y luego lo lavo. Pero algo que no me gusta es que debo asegurarme muy bien de quitar todos los restos del producto porque esto me pasó la primera vez que lo usé. El shampoo de la línea me parece que huele muy rico y deja el cuero cabelludo limpio y fresco. Pero en cuanto al acondicionador debo decir que no me gusta tanto porque siento que no me hidrata el resto del cabello. Y el último producto de la línea es este shampoo en seco que huele también muy bien y se caracteriza porque no tiene ningún color, deja una sensación muy fresca y agradable en el cabello. Este shampoo en seco no deja el cabello opaco y tampoco otorga volumen. Y hablando de otra marca, este acondicionador en espuma para generar volumen de la marca Pantene Pro B me parece muy bien. Debo decir que no utilizo este acondicionador para generar volumen en mi pelo, recuerden que el acondicionador se utiliza de medios a puntas, sino que lo utilizo porque me parece que lo hidrata muy bien. Lo dejo por unos cuantos minutos y después lo enjuago y de verdad veo después una gran diferencia. Y el último producto del cual les quiero hablar en este video no tiene nada que ver con maquillaje o con cuidado corporal. Este es un producto para el baño. Y si eres de las que les gusta que el baño huela muy rico, que esté limpio, pero que no se vea nada en la taza, este es un producto ideal. Es un disco en gel que se adhiere en el interior de la taza y va desapareciendo al tirar de la cadena. Espero que te haya gustado este video y si fue así, da clic en me gusta. Recuerda que por aquí en la cajita de información te dejaré videos relacionados. Si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y bien, nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!